El test del árbol en niños. Como hemos comentado en otras oportunidades, el área de evaluación psicológica infantil tiene sus especificidades. Esto es, no podemos utilizar las mismas técnicas, pero por otro lado también las interpretaciones. En este caso, estaríamos hablando del test del árbol, ya que cuando analizamos test, sean proyectivos o verbales, en niños, estamos atravesados por dos ejes, el de lo evolutivo y la adecuación del niño a lo esperable madurativamente para su edad, lo emocional, que a veces puede obturar o interferir en lo evolutivo, también viceversa, lo evolutivo, cuando no está bien desarrollado, puede generar trastornos psicoafectivos. Entonces, la idea de hoy es, a través de un protocolo realizado por un niño, comentar algunas especificidades. Bien, lo que podemos ver es que se trata de un árbol pequeño, muy pequeño, apenas ocupa un 25% del total de la página. Está emplazado en el ángulo inferior izquierdo y la hoja fue rotada y utilizada en forma paisada. Esto nos da cuenta, en cierta situación, como perspectiva de inicio, que se trata de un niño con algunas carencias afectivas. Sabemos que este cuadrante es negativo, ¿por qué? Porque está ligado a la madre biológica. Cuando decimos madre biológica, decimos simbólicamente aquella función materna de la primera infancia ligada a las funciones de sostén y que garantizan la supervivencia, la contención del niño. Cuando el dibujo queda fijado, y sobre todo si en el resto de la batería, como en este caso, se utiliza el mismo cuadrante, a esa zona, puede darnos cuenta que el niño ha vivido y ha experimentado algunas situaciones de carencias importantes en sus vínculos tempranos. Pero por otro lado, lo que podemos ver aquí también, es la presencia de un tronco soldado. Evolutivamente, el tronco soldado es característico, según la escala madurativa ideada por Koch, de niños entre 4 y 6 años. Encontrar, por ejemplo, un tipo de dibujo así en un adulto, nos hablaría, sería asociado a una estructura psicótica en general o algún grado de organicidad o debilidad mental. En este caso, estamos tratando con un niño. Bien, otra de las características que podemos ver desde lo evolutivo es las hojas estereotipadas. Se dice que son estereotipadas cuando se repite, cuando tienen cierta rigidez. Fíjense que son hojas redondas y con cuadrículas o rayas adentro. Dos caen a los costados del árbol como si fueran brazos. Incluso el hecho de poner tres, como si fueran dos ojos y una boca y una nariz, da cuenta de cierto antropomorfismo en la imagen que nos transmite este árbol. También, evolutivamente, el hecho de usar la hoja en zonas inferiores es esperable en niños pequeños. Esto implica cierta falta de sostén. Ahora bien, también tenemos presentes indicadores psicoemocionales o emocionales. Estos son, por ejemplo, la hoja cayendo. Todo lo que significa hojas cayendo indica sensaciones de pérdidas, de duelos, que, digamos, pueden estar circunscriptos a alguna situación vital en lo familiar. El hecho de que aparezca un nudo indica alguna situación traumática. Por ejemplo, no es esperable el dibujo de corteza en niños. En general, se interpretan las cortezas en dibujos de adultos. Las cortezas siempre hablan de emocionalidad, de heridas o sentimientos de ansiedad y de perturbación en el presente, ya que el tronco vehiculiza el presente. El tronco es rígido, un poco se quiebra en el contorno derecho, lo que nos da cuenta de cierta falta de adaptabilidad y de flexibilidad, que no le permite al niño, en este caso, adaptarse fluida o espontáneamente al ambiente. El tronco es mayor que la copa. Y también es importante señalar que algunas líneas se traspasan, por ejemplo, en la parte derecha del tronco. Bien, si este protocolo estuviera realizado por un niño pequeño, podríamos decir, un niño pequeño, como hemos dicho, hasta no más de 6 años. En general es un modelo de dibujo para un niño de 4 o 5 años. Pero en un niño mayor, esto indicaría un retraso madurativo. Pues bien, se trataba de un niño de 10 años, que tenía dificultades en el colegio, pese a que iba a un colegio normal, y de comportamientos, de comportamientos agresivos. Es interesante ver cómo reitera el nombre, y en uno de ellos lo subraya como una firma. La reiteración del nombre muchas veces se asocia a perturbación o conflictivas con el posicionamiento en el ambiente. Como vemos, evolutivamente este dibujo está por debajo de su madurez.